Más de mil personas, entre seminaristas, laicos y voluntarios, salieron a cruceros, vialidades, centros comerciales y plazas públicas de la capital para invitar a la ciudadanía a apoyar la construcción del Santuario Guadalupano en el Seminario Palafoxiano. Estamos empezando a recolectar, pues gracias a Dios sí nos han cooperado también las personas, soportan un poquito accesibles. Este sábado se realizó la colecta anual y a través de un boteo estuvieron recibiendo donaciones de los fieles católicos para concluir la cuarta etapa de dicho santuario, cuya respuesta fue positiva. Pues es buena porque sí nos están apoyando. Hay algunos que les dicen no o que les digan otra cosa. Bueno, sí, obviamente, como todo, pues hay opiniones que no concuerdan con las nuestras. Tenían un bote plenamente identificado con un folio y al final del día lo entregaron a los responsables del seminario. Todo bote tiene un número que ellos nos dan y nos hemos estado anotando para que lo vayan registrando también. Entre la ciudadanía surgieron opiniones encontradas respecto a la donación. Está bien, ¿no? Porque hay veces que la iglesia no cuenta con fondos propios, sino también nosotros que somos católicos, pues apoyar a la comunidad cristiana, bueno, en este caso católica, ¿no? Todos los que participamos o tenemos la creencia tenemos que cooperar y contribuir de alguna u otra forma. No es obligatorio, al final de cuentos. ¿Cooperó? No. ¿No? No, yo, bueno, soy católico, pero no creo en los curas. Sí, creo en Dios. Cabe destacar que las capillas de adoración son un proyecto del Papa Francisco, cuando era auxiliar en Buenos Aires, en donde él tiene más de mil capillas en el mundo. Con imágenes de Miguel Ángel Hernández, Ana Celia Lara, TV3 Noticias.